Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com Bienvenidos a un vídeo de preview de una cámara que se ha presentado hace muy poquito, hace solamente un par de semanas. Se trata de la Sony Alpha 7 o de la Sony A7 Mark II. Es una cámara sin espejo que ya tenía un módulo anterior, que era la Sony A7 a secas. Y Sony ha cambiado un par de cosillas, también ha incrementado un poquito el precio. Pero vamos a ver qué es todo lo que trae esta nueva Alpha 7. Esto es un vídeo de preview, como sabéis, en estos vídeos no tenemos la cámara en las manos, sino que vamos a hablar sobre el anuncio de la cámara y sobre especificaciones que hemos sabido en base a lo que el fabricante ha anunciado, en este caso Sony. Vamos a empezar hablando de la montura. Es una cámara con montura E. Sony tiene dos tipos de montura. La montura A, que lleva las cámaras DSLR, de espejo traslúcido, o cámaras reflex al uso, podríamos decir, aunque no son cámaras reflex las cámaras Sony, pero podríamos decir que la reflex al uso tiene la montura A y estas cámaras sin espejo llevan la montura E. Es una montura diferente, pero que Sony vende unos adaptadores para pasar de una montura a otra. Y si, por ejemplo, tenéis objetivos para cámaras de la serie de montura A, pues los podéis utilizar en esta serie de cámaras con montura E. Sony no es que sea una marca, aunque ya va teniendo objetivos, y va teniendo objetivos que son de una cierta calidad. Además, la colaboración con Zeiss es una cosa que le beneficia mucho. Pero bueno, tienen menos abanico de objetivos que otras marcas, y lo bueno es que hay otros fabricantes o otros adaptadores para utilizar ópticas que sean de Nikon, que sean de Canon, en estas cámaras. En las cámaras con montura E. Así que es una gran alternativa para muchos fotógrafos, como os digo, profesionales que tienen de equipo y que a lo mejor no tenían que cambiar tanto el tema de objetivos y demás. A lo mejor solamente con el cuerpo y un adaptador les valdría. Pero deciros que los adaptadores que he estado viendo son bastante caros. Estamos hablando, hay una serie de adaptadores que parecen, o que a simple vista parecen los que más calidad dan, o los que más fiel mantienen todas las especificaciones de los objetivos, que están en un precio en torno a los 400€. Pero también he encontrado adaptadores más económicos, adaptadores por unos 80-100€. Lo que pasa es que no he podido ver muchos comentarios sobre ellos, no he podido ver mucho sobre estos adaptadores. Bueno, vamos a hablar de sensores. Es un sensor CMOS Full Frame, equivalente a este tamaño de 35mm, como la película, de 24,3 megapíxeles. Es de un poquito más, realmente es de 24,7, pero efectivo son 24,3 megapíxeles. Hace una fotografía de un tamaño máximo de 6.000 x 4.000 píxeles. Y además la cámara nos ofrece la opción de utilizar el recorte APS-C, es decir, que podemos aprovecharnos de las ventajas que tiene una cámara APS-C al utilizar determinados objetivos por su recorte. Es decir, si utilizamos un objetivo de 200mm, pues si lo montamos en una cámara APS-C tenemos un 320mm. Pues lo podemos activar un modo que la cámara nos hace un recorte sobre la fotografía y utilizar los objetivos como si estuviésemos utilizando una cámara APS-C. ¿Qué tiene esto de malo? Pues que utiliza una parte del sensor y la resolución de una imagen bajaría hasta los 3.936 x 2.216 píxeles, lo que viene a ser 8,7 millones de píxeles. Una de las novedades que tiene esta A7 Mark II es el estabilizador de imagen. El modelo anterior, la A7 ASK no tenía estabilizador de imagen. En un vídeo anterior de hace unos días de noticias de la semana, os dije que había un modelo que ya tenía, pero metí la gamba. La A7 no tiene estabilizador de imagen. Y la novedad de esta Sony A7 Mark II es que tiene estabilizador de imagen y además un estabilizador de imagen de cinco ejes. Estabiliza movimientos que son giros sobre la propia cámara. ¿Cómo deciros esto? Pues giros hacia arriba, hacia abajo, pero manteniendo el eje en el centro de la cámara, como si fuese un círculo. También contrarresta movimientos de arriba, abajo, izquierda y derecha. Y también contrarresta movimientos de adelante y atrás. Todo esto se combina y la verdad es que se consigue una estabilización de hasta cinco ejes, como os digo. Esto es un gran paso porque tenemos un estabilizador de imagen en la cámara y todos los objetivos que tenemos pasan a estar estabilizados. No tenemos que estar adquiriendo objetivos o no tenemos que estar cambiando objetivos o no tenemos que estar perdiendo luminosidad o calidad en el objetivo porque la cámara es la que estabiliza la imagen. Así que eso que ganamos y eso que nos permite la cámara pues poder disparar una velocidad de obturación más baja. La cámara también puede disparar en formato RAW, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Dentro de estas gamas. Además podemos utilizar el formato RAW más JPG, algo que hoy en día tiene menos sentido. Antes tenía bastante sentido porque, bueno, uno no podía, sobre todo cuando trabajaba en ordenadores de hace años, pues no podía ver una miniatura de un archivo RAW porque los exploradores no lo veían. O sea, mismamente Windows o Mac, pues todavía no veían esos archivos y pues uno disparaba en las dos opciones pues para saber que ese número tenía al lado el archivo en JPG y saber que si el número era el 20 y este 20, pues este y esta son la misma foto. Pero bueno, eso ya os digo. Hoy en día yo creo que tiene un poquito menos de sentido porque esto lo podemos hacer luego en el ordenador, lo podemos hacer en RAW, después exportarlo y no llenamos de peso, no llenamos la tarjeta de memoria con archivos. También puede hacer vídeo en Full HD a 60 fotogramas por segundo en progresivo. Sony, esta cámara hizo algo raro, tiene una gama muy grande dentro de esta cámara. Tiene la Alpha A7 o la A7S, R, ahora tiene la Mar 2. La diferencia entre otras y otras son que una puede grabar vídeo a una resolución de 4K y que la otra puede, pero tiene menos resolución de sensor y que la otra tiene más resolución, tiene 36 megapíxeles, pero no tiene el vídeo en el tema del 4K. Es un poco lioso, ¿vale? Yo realmente no sé por qué Sony ha hecho un poco esto. Bueno, sí que lo sé, porque en función a un determinado grupo de clientes tiene un precio. La cámara más alta son 2.400 euros, si no recuerdo mal, y la cámara más sencilla, que luego lo veremos, son 1.300 euros. Así que, bueno, dentro de las cámaras que tiene, esta no graba en resolución 4K. Sony tiene una solución para eso. Todos los clientes que quieren una cámara 4K tienen su A7 de 4K y los que vayan buscando una cámara más de fotos. Si quieren centrar un poco más en foto, como creo que es este caso, pues tienen la opción de grabar vídeo en Full HD a 60 fotogramas por segundo, lo cual tampoco está mal. Lleva al lector de tarjetas Memory Stick. Sony sigue con su tradición y además es doble de ranura para también utilizar tarjetas SDHC y SDXC, como viene siendo ya habitual desde hace tiempo. Una sensibilidad ISO que va desde los 100 ISO hasta los 25.600, pero que son ampliables por debajo y por arriba. En un paso lo podemos ampliar desde 50 ISO, que es lo mínimo, ampliándolo un paso más por abajo, hasta 51.200 ISO, que es ampliando un pasito más por encima. El sistema de enfoque es un sistema híbrido de 117 puntos AF. Estos se dividen en 25 puntos por contraste y luego son otros 90 y tantos, otros... En fin, un sistema híbrido de 117 puntos de enfoque AF. Igual que tenía el modelo anterior, igual que tenía la Sony Alpha A7, esto no ha cambiado, pero sin embargo el enfoque es un poquito mejor en este modelo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del sistema AF es mayor en este modelo. El sistema de AF se mide en un valor EV, ¿vale? La sensibilidad que tiene y en este caso va desde menos 1 hasta 20. Y en el caso de la A7 anterior va desde 0 hasta 20. Es decir, hay poquita diferencia, pero eso nos quiere decir que esta A7 más 2 es más sensible, es decir, podemos enfocar en unas condiciones de luz peores. Algo que es, la verdad, muy importante. Y si soléis hacer fotografías en unas condiciones de luz excelente, no le vas a dar mucha importancia, pero si estáis acostumbrados a hacer fotografía con poca luz y estáis habituados a sufrir el enfoque AF de una cámara reflex o de una cámara sin espejo, pues la verdad es que esto lo agradeceréis seguro. El visor es un visor, me refiero al visor pequeño, al viewfinder, es un visor OLED de 2,3 millones de píxeles, es una auténtica barbaridad de pantallita, ¿vale? Tiene muchísima resolución. Además, hoy en día las cámaras han mejorado mucho y son muy rápidas. Tienen un hardware muy potente y realmente no... Cuando te acostumbras un poco a utilizar el visor, cuando te acostumbras un poquito al manejo, a ver tanta información y demás, pues parece realmente que es un visor óptico, ¿vale? No hay una gran diferencia y las cámaras han mejorado mucho en este aspecto. Pero también tiene una pantalla TFT abatible de 3 pulgadas y 1,2 millones de píxeles, lo que viene siendo habitual dentro de las pantallas TFT. La velocidad del actuador va desde un 8 milagos de segundo hasta 30 segundos, también una cosa que podríamos decir habitual, pero fijaros que dispara desde un 8 milagos de segundo. Si os fijáis, casi todas las especificaciones que tiene la cámara son especificaciones muy altas. Podríamos decir que son especificaciones de una cámara reflex de alta gama y es que, bueno, como ya os he dicho antes, tiene un precio que saldrá al mercado por 1.800 euros y realmente tiene el precio de una cámara full frame de gama profesional. Pero es que realmente es una cámara full frame de gama profesional y esto no hace más que ponerlo en evidencia. La Nikon D610, si no recuerdo mal, tiene hasta un 4 milagos. Tendríamos que irnos hasta la D750, que tiene este mismo precio para llegar a un 8 milagos de disparo. Así que valorad en qué rango está moviendo Sony esta cámara. También tiene opción bulb en el disparo, el obturador. La sincronización del flash es un 250 agos de segundo, también algo bastante habitual dentro de las cámaras reflex. Puede disparar hasta 5 fotogramas por segundo, pero además en una ráfaga continua podemos hacer hasta 25 disparos consecutivos en formato RAW. Si bajamos a resolución, no me refiero en tamaño, sino a JPG, pues podemos hacer una barbaridad, serán ciento y pico disparos, 117 disparos o algo así, en modo ráfaga en RAW. Fijaros que en este caso serían 5 segundos, a 5 fotogramas por segundo, pues durante 5 segundos podemos disparar y ahí tenemos esos 25 disparos. También lleva conexión Wi-Fi, lo que nos permite compartir fotografías directamente con el teléfono móvil, puedes disparar la cámara del teléfono móvil, un sinfín de cosas que podéis dejar la cámara en un sitio y la podéis disparar pues tranquilamente desde, pues yo que sé, dejar la cámara montada en un trípode en un lado de la habitación, pues hacer fotografías desde ahí, etcétera. También un sinfín de opciones. Y la autonomía que tiene con la batería que trae la cámara es de 350 disparos o 60 minutos de grabación de vídeo. Como os he dicho, tendrá un precio de 1.800 euros y bueno, las principales ventajas con el modo anterior que tiene un precio de 1.300 euros, es decir, tenemos pues 400, 500 euros de diferencia en el precio, lo cual no es poco, realmente por el sensor estabilizado y por el sistema F que está algo mejorado. No parecen diferencias muy muy grandes, luego habrá diferencias más pequeñas en cuanto a procesadores, velocidad, hardware, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, las grandes diferencias son esas, es el sensor estabilizado y el tema de la sensibilidad en el enfoque automático. Realmente lo que estés pagando más, sin duda, es por el tema del sensor estabilizado. Me parece algo increíble porque como os he dicho al principio, además podemos montar un adaptador de monturas y utilizar ópticas que tengamos de una cámara, por ejemplo, Canon. Yo ahora mismo, por ejemplo, pues puedo coger el equipo que tengo y no tengo que hacer más inversión que el cuerpo de la cámara. Pensad que si yo a día de hoy, por ejemplo, quiero, y es una cosa que me estoy planteando realmente, quiero llevar un equipo más compacto o quiero llevar un segundo cuerpo, quiero, pues podría valorar esta opción simplemente con comprar la cámara, comprar un adaptador y podría estar utilizando las mismas lentes que utilizo habitualmente con una EOS o que, en su caso, con una Nikon. O sea, esto es realmente muy cómodo porque yo creo que uno de los grandes lastres para los fotógrafos de cambiar de una marca a otra, sin duda, es el equipo. Es tener, pues tengo seis, siete objetivos de esta marca y no puedo estar vendiendo esto, perdiéndole dinero porque lo voy a vender por algo menos del dinero que me ha costado y voy a tener que invertir otra vez en un equipo nuevo. Así que esa diferencia de un equipo por otro me va a costar mucho dinero y no me lo puedo permitir. Así que hay muchas veces que a lo mejor los fotógrafos tienen a mantenerse en una marca, aunque a lo mejor estén descontentos con un modelo y siempre nos queda la fe de decir, bueno, en el próximo modelo esto lo mejorarán o dentro de X tiempo, pues esto conseguirán solucionarlo y tal. Pero la verdad es que ya os digo que esta Sony Alpha 7 Mark 2 es una gran cámara sin duda. Uno de vosotros el otro día me comentaba en el vídeo de noticias de la semana que había prestado probándola y que le parecía muy pequeña, que para sus manos era algo pequeña. Cuando uno, cuando se ve que cuando uno agarra la cámara hay muchas veces que los dedos entre sí se molestan y sin embargo la cámara tiene un montón de botones y de opciones. Así que sí que es cierto que parece una cámara un poco pequeña pero bueno, lo que sea de incómodo en cuanto a pequeño para los dedos, pues eso que ganamos en peso, en ligereza, en tener que llevar menos espacio en las mochilas y demás. Tal vez la parte mala, y no creo que sea una parte mala, es que al ser una cámara con sensor full frame, pues los objetivos tienen la distancia que tienen y al no tener factor de conversión pues abultan más. Muchos vas a ver cámara reflex sin espejo, perdonad, cámara reflex sin espejo, no, cámara sin espejo con ópticas de, no sé, de 40 milímetros que equivalen a un 80 milímetros. Entonces, claro, es todo mucho más pequeño pero también al ser un sensor más pequeño, pues también perdemos algo de calidad ahí. Pues ya solo me queda daros las gracias a todos por haber visto este vídeo de preview, deciros como os he dicho al principio, esto es una preview, no tenemos todavía la cámara, veremos si en un futuro podemos hacernos con alguna unidad para poder trastearla con vosotros. Y ya solo me queda deciros que aquí abajo en el canal de YouTube os podéis suscribir, también en la esquina superior derecha y seguirnos a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalreforio.com. ¡Hasta la vista! Gracias. 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 Gracias.